No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol y mi borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante, ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues...